El mecanismo 37 para la sabiduría es lo que hizo que Moshe sea quien se ganó el título de por qué sacar al pueblo judío de Egipto. Es la capacidad de cargar con el dolor y el yugo del compañero. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de emocionalmente sentir lo que otra persona siente. Cuando uno es capaz de hacer eso es el nivel más grande de bondad que hay, porque es el nivel donde implica que yo me salgo un momentito de mí y estoy dispuesto a escuchar y sentir tu dolor aunque yo no lo tenga. La palabra empatía viene de empty, empty me, salgo yo y entra al otro. Obviamente si yo quiero ser un conducto de sabiduría divina e integrarla, necesito vaciarme de mí para poder que la vasija entre. Si hay algo que es crítico es poder ser capaz de tener este músculo tan desarrollado de ser empty, de salirte tú y tus intereses, tus deseos, tus emociones y todo para que otra realidad entre. Si uno quiere realmente llegar a poder integrar la sabiduría, tiene que empezar a aprender a sentir el dolor o la felicidad ajena.